O Jungle Julio de Alberto Rivera Carballo Nació en Zacatecoluca en 1921, es de José Guayabal, hasta 1973 Fue militar y político salvadoreño, fue miembro del directorio que gobernó el país después que fuera derrubada la junta que dio el golpe de estado en 1960 Obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales de 1961, como candidato único del partido de conciliación nacional, manteniéndose en el cargo hasta 1967 Posteriormente fue embajador en Estados Unidos desde 1969 hasta 1973 y representante de su país en la OEA Estudió en la escuela militar de El Salvador y tras graduarse marchó a Italia para completar su formación Ocupó importantes cargos en el ejército como jefe del departamento de seguridad pública y director de la escuela militar Manuel Enrique Aragua Fue uno de los integrantes del directorio civil y militar que derrocó el 25 de enero de 1961 al gobierno del partido revolucionario de Abril y Mayo Pram, de tendencia pro-castrista El directorio compuesto por tres civiles y dos militares aplicó un programa político de corte populista Rebajar las rentas de las viviendas urbanas, establecer la jornada laboral de ocho horas, nacionalizar el banco nacional Aumentar los impuestos sobre las grandes fortunas e intervenir en las principales industrias del país, todo lo cual se llevó a cabo La década de 1960 en El Salvador está marcada por la continuación de gobiernos militares, la lucha contra el fantasma del comunismo y la influencia de John F. Kennedy Y su lencia para el progreso, con la que pretendían promover un cambio social y económico fundamental y garantizar la seguridad militar El coronel Julio Rivera introdujo ciertos cambios según intentos por apaciguar los intereses contradictorios dentro y fuera de El Salvador En primer lugar, se introdujo la representación proporcional de tal manera que la oposición no comunista podría al menos participar en la asamblea y los gobiernos locales Al final de la década, los partidos de la oposición habían conseguido casi la mitad de los escaños de la asamblea y controlaban algunos gobiernos municipales, incluidos San Salvador En segundo lugar, se introdujo un impuesto progresivo, lo cual hizo que los ricos pagasen más de esta manera y a la vez proporcionó al gobierno recursos adicionales para programas sociales Más importante fue el papel abierto del ejército en el desarrollo social y económico por medio de la acción cívica militar Esta acción me incluía, entre otras cosas, la construcción y reparación de escuelas y carreteras El servicio de transporte por excursiones escolares y la distribución de alimentos por medio del programa de Caritas Clínica médica, donaciones de tela para uniformes escolares, distribución de afichas con los símbolos nacionales Donación de sangre por parte de los reclutas para los hospitales y servicios de almuerzo Y valvería para los servicios de niños pobres de la escuela De esta manera, los recursos del ejército se sumaron a los de los Ministerios de Educación, Obras Públicas, Salud e Interior El Teniente Conorio Julio Adalberto Rivera fue un militar y político salvadoreño presidente de la República Entre 1962 hasta 1967 y fundador del Partido de Conciliación Nacional en 1961 En el marco de la Alianza para el Progreso y Desarrollo de Algunas Reformas Políticas y Sociales Para contener a los movimientos de izquierda estimulados por el reciente triunfo de la Revolución Cubana Lazó un plan de construcción de infraestructuras incluyendo el Mueve de Puerto de Acajucla De modernización de la industria y se abocó a la creación del Mercado Común Centroamericano Le entregó la presidencia el Fidel Sánchez Hernández el lunes de julio de 1967 Entre 1968 y 1963 fue embajador de El Salvador en los Estados Unidos Ingresó en la escuela militar en 1939 Se graduó de subteniente en 1944 En 1954 fue enviado a Europa para hacer estudios en la escuela del ejército italiano Regresó a El Salvador en 1957 El 26 de octubre de 1960 participó en el golpe de estado que derrocó al presidente José María Lemus El 25 de enero de 1961 se incorpora al gobierno provisional del directorio cívico-militar Al año siguiente se presenta como candidato único en las elecciones presidenciales Inició su gobierno el 1 de julio de 1962 teniendo como vicepresidente al abogado Francisco Roberto Lima Su gobierno suscribió acuerdos con los Estados Unidos Abolieron la constitución de 1950 En la nueva carta humana estableció que se nombrase un nuevo presidente antes del 11 de julio Rivera Carvalho fue elegido presidente de la república el 29 de abril de 1962 Gracias al apoyo del partido de coalición nacional PSN Y a la atención de la oposición que renunció a votar ante la prohibición de presentar sus propios candidatos Y que vio como se rechazaba su petición de que la votación fuera supervisada por un organismo internacional Tomó posición de la presidencia el 1 de julio Su nombramiento provocó numerosos actos de violencia Lo que hizo que Rivera aprobara una ley anti-subversiva En la que se establecían duras penas para quienes perturbaban el orden público Su gobierno recibió duras críticas en un manifiesto del Frente Unido de Acción Revolucionaria Publicada el 25 de enero de 1963 En el que se pedía su dimisión por llevar al país hacia un nuevo colonialismo dictado por alianza Para el progreso o organización financiada por el gobierno de los Estados Unidos Según este grupo de oposición Rivera Carvalho estaba llevando al país hacia la quiebra económica Debido al apoyo incondicional que presentaba a las grandes familias olárguicas de El Salvador Ante las presiones que recibía de todos los sectores de la sociedad El presidente se vio obligado a presentar para su aprobación por la Asamblea Nacional Una ley que reformaba el sistema electoral vigente Una de cuyas características principales era la introducción del sistema de representación proporcional Con motivo del primer aniversario de su elección Pronunció un discurso ante la Asamblea en el que se manifestó dispuesto a potenciar la política de libertad de expresión y de prensa Ya que la oposición de izquierdas y ciertos grupos de estudiantes Estaban sometidos a ciertas reflexiones a la hora de expresar sus opiniones Favoreció los intereses de las empresas y el gobierno de los Estados Unidos en el país A cambio de lo cual recibió cuantiosas ayudas económicas Impulsó un plan de reformas económicas que incluían la reforma de la seguridad social El establecimiento de un salario mínimo Y la elaboración del pago en especies a los trabajadores agrícolas En marzo de 1963 Rivera acudió a la conferencia de presidentes de Centroamérica Que tuvo lugar en San José de Costa Rica En la cual fue uno de los máximos impulsores de la creación del mercado común centroamericano En septiembre de 1963 Creó el Cuerpo de Salvadoreños para el Progreso Social Con la ayuda del estadounidense Cuerpo de la Paz Este tenía la misión de promover el desarrollo educativo y sanitario de las zonas rurales del país Anunció la convocatoria de las elecciones legislativas y municipales para el 8 de marzo de 1964 Las primeras que se celebraron bajo las normas de la nueva ley electoral Su partido obtuvo en las legislativas 32 de los 52 escaños de la asamblea Y sus candidatos obtuvieron la victoria en 224 de las 261 localidades en disputa Pero en San Salvador resultó vencedor el partido Demócrata Cristiano El cual utilizó esta plataforma para pedir la reducción de poderes de Rivera Carvalho El presidente demostró su anticomunismo radical en julio de 1964 Cuando prohibió a dos maestras soviéticas impartir clases en la Universidad Nacional de El Salvador En agosto ordenó la detención de 45 militares por preparar un golpe de estado En el que también estaban involucradas varias personas de altos cargos que fueron destituidas Pero las amenazas a su gobierno no venían solamente del estamento militar El 29 de diciembre fue desarticulado un movimiento de inspiración comunista Que trataba de hacerse con el gobierno En las elecciones presidenciales de marzo de 1967 Apoyó la candidatura de su ministro del interior Fidel Sánchez Hernández En 1969 fue nombrado embajador de El Salvador en Estados Unidos Y representante permanente salvadoreño en la Organización de Estados Americanos Berna� Enunciar En Ajá En Ajá Gracias por ver el video.